Hoy hemos presentado una PNL que es importantísima, porque lo que está pidiendo, exigiendo al gobierno, es que cumpla una sentencia del Tribunal Europeo, en la que el 29 de este mes, el 29 de enero, se acaba la concesión. Y esta concesión ha de revertir al Estado. Pensemos que estamos hablando de una autopista que cerca de 20.000 coches pasan diariamente y que también significa un ingreso de unos 100 millones de euros al año. Eso, lógicamente, nosotros entendemos que forma parte de un dinero que corresponde al Estado. La motivación que nos llevó a presentar esta proposición no de ley es doble. Por un lado, porque efectivamente el 29 de enero vence la actual concesión de la autopista AP6 y por otro lado, porque además se da la circunstancia de que recientemente se han vivido unos hechos en la AP6 que demuestran que la concesionaria no ha sido capaz de dar un servicio a los ciudadanos como los ciudadanos requieren. Se están dando largas, se está intentando ganar tiempo, se respondió con una mera campaña de propaganda desde el gobierno, pero nadie ha asumido responsabilidades por aquellos hechos. Tenemos que preguntarle también al gobierno cuál es el modelo que quiere en el futuro para las autopistas. Nosotros planteamos un modelo muy claro, que es el de la viñeta. Entendemos que todas las autopistas y vías rápidas del Estado tienen que tener una misma gestión y esa función, que la está defendiendo también la Unión Europea, es la que defendemos nosotros.